positiva, ¿no? Y bueno, esto que se llevó a cabo en la conjunta pues es una unión de esfuerzos o sea, este tipo de espacios y este tipo de eventos para poder traer una buena película, que además venga el director, que además venga otro involucrado que en este caso el compositor de la música, para que pueda interactuar con el público en preguntas y respuestas, porque esa va a ser la dinámica, pues es una cuestión de... no lo puede hacer una sola persona, por ejemplo cuando a mí me dicen, es que trajiste una película no fui yo, o sea, también me apoyé con fulano de tal con fulana de tal, por ejemplo para mencionarlo rápidamente hemos recibido mucho apoyo por parte del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, que dirige el licenciado Alan Castro, en este caso también Metate, que dijo ahora hay que hacer, yo pongo el lugar de hecho lo queremos hacer cada mes las proyecciones con invitado especial y también el restaurante Bar de Ruf, que está en la Marina ellos apoyan ahí con... siempre con logística ellos también le aportan mucho a la cultura que es un evento cultural básicamente, ¿no? así es también, con causa ok, entonces, para irnos así como poniendo bien en orden vamos a llegar al evento y qué es lo... porque ahorita hablaron de palomitas y no sé qué para mí no te dieron para mí no te dieron entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? llegas al evento, ahorita va a haber muchas sorpresas porque incluso todavía yo estoy sorprendiendo me acaba de contactar Abraham y dice que está contactando un grupo para que también dé un pequeño recital entonces, se proyecta la película se van a dar estos ambigús que te digo, creaciones culinarias de los chefs invitados va a haber palomitas es así también tres bebidas también van a ser dos bebidas y al final de la proyección va a haber preguntas y respuestas con el director también se va a haber un pequeño recital con el compositor de la canción original de la película y listo, ¿no? y al final la convivencia digo, la vez pasada se puso padrísimo la verdad o sea, vas a comer palomitas o va a haber un cóctel vas a ver película vas a comer o cenar ¿a partir de qué hora? a partir de las 7 pueden ir llegando a partir de las 7 obviamente la película se proyecta en cuanto como es al aire libre en cuanto esté pardeando el cielo pum encendemos todo el mecanismo para empezar a proyectar la película pero yo les sugiero que lleguen antes para que conozcan el restaurante si no lo conocen Metate es un lugar mágico ¿de acuerdo? ¿dónde está ubicado? Metate está ubicado por donde estaba la agencia de la corona eso sobre el corredor turístico antes de llegar aquí a Cabo San Lucas donde estaba la agencia de la corona das vuelta a la derecha y a 50 metros ahí dice Metate Jardín Urbano por el tesal ajá sí está padrísimo tiene un excelente menú muy buen servicio una sombra increíble muchos árboles no es una maravilla y de nochecito una pregunta bien importante como hablamos de película no sé si se va a poder llevar también a niños no se va a poder llevar a niños a ver cuéntanos es una película para toda la familia sin embargo como es un evento como tal es decir va a empezar se cita a las 7 pero la película no necesariamente va a empezar a las 7 va a empezar unos minutos después puede resultar si son niños muy pequeños no aconsejamos que los lleven porque pues les puede enfadar y al enfadar los pueden ponerse inquietos incluso llorar y eso puede echarles a perder la proyección a otras personas que van a a ver la película entonces de preferencia es como si son de 6 años como que vayan de solteros o si tienen niños de 6 años pues 10 años se comportan y están con la conciencia de ver una película padre porque viendo las personas que van a participar hablando de los chefs los patrocinadores entonces pues va a haber bebidas entonces como que es mejor si se puede dejarlos en casa sería lo ideal sería lo recomendable perfecto pues algo más que quieran comentar pues que recordemos en este caso yo como voluntaria que hay que ayudar hay que ayudar para poder seguir ayudando recordemos que cada esterilización a PET le cuesta 450 pesos en promedio aproximadamente es mucha la necesidad son muchas las llamadas que se han tenido que me toca ver a mí en línea en el Facebook que están solicitando campañas de esterilización aprovechen aprovechen esto que se les está dando y a esterilizar a partir de los dos meses y medio los dos meses y medio sí gatos y perros además fíjense que hay algunos lugares en los que no tenemos que esperar como que como tal una campaña bueno lo digo de manera personal porque aquí en Cabo San Lucas hay un veterinario Erickson así es que él me comentaba que él o sea tú puedes llevar obvio tienes que hacer una cita y si pagas pero menos de lo que ahorita si hablas de 400 y feria 500 pesos tiene un costo menor precisamente ese es el programa que maneja PET nuestra asociación es permanente si permanente son esterilizaciones que se hacen en clínicas que son las del señor Erickson PET paga el restante de la cuota de recuperación que nosotros pedimos es decir nosotros pedimos 200 pesos en caso de que los tenga la gente hay gente que definitivamente no puede pero quien puede dejar 200 pesos PET le paga el resto al veterinario del costo total si no es así PET cubre todo en su totalidad lo hacemos en las dos clínicas que tiene el señor San José y Cabo San Lucas y eso es importante lo comento porque en ocasiones se dificulta o sea no nos dan los horarios y todo entonces como que no hay pretexto o sea igual puedes ir a la clínica y dejar a tu gatito perrito y que sea esterilizado así es ya empezamos con otra clínica en San José con el señor Silva el doctor Silva también ahí estamos haciendo la misma dinámica PET absorbe en su totalidad en dado caso de que la persona no pueda dar la cuota de recuperación que son de 200 pesos y pues es la idea que tiene PET seguir recabando fondos con la ayuda de personas tendrán de divorces como Shava como el restaurante Metate que estamos seguros que vamos a hacer un buen número de esterilizaciones con ese donativo que nos están haciendo el favor de no pues es donativo de la gente de la gente aquí lo importante es que la gente sepa o sea dónde se va que hay opciones exactamente que ese dinero o sea dónde va a parar exacto que es íntegro y aparte yo creo yo como voluntaria estoy muy contenta es el primer evento es el primer evento que tiene PET entonces ahí vamos ahí vamos súmense como voluntarios pueden ser hogar temporal como en este caso que soy yo de vez en cuando voy y los apoyo a ayudar en campañas de esterilización pero también puedes apoyar como voluntario tanto como hogar temporal aun cuando no es la finalidad la finalidad son las esterilizaciones pero podemos ayudar de mucha manera ¿dónde se pueden adquirir los boletos? los boletos van a estar a la venta con Daniel Piña en Peludox pero si gustan anotar nuestro número de teléfono por si estamos cerca podemos hacérselos llegar mi teléfono es el 624-157-9193 el mío es el 227-9392 el de mi esposa Aida Trujillo 624 1515-842 y creo que también en el restaurante Metate van a estar a la venta los boletos también estarán en el restaurante Metate y por parte de un servidor yo voy a estar el jueves a las 7 de la noche en la sala de cine del pabellón cultural de la república con nuestro programa permanente del cine club y entre 7 y 9 ahí voy a estar en el pabellón en la sala de cine con boletos por si gustan también van a estar en el restaurante de roof está en la planta alta de la marina de la marina perfecto pues muchísimas gracias Ceci gracias a ti salvador por traernos esta invitación pues aquí no nos queda más que aportar y disfrutar de un buen evento exactamente pues nos vamos nos dejamos en la programación de Radio Diferente te esperamos en la próxima transmisión